¿Qué hacer en los condominios cuando hay casos positivos de COVID-19? En OTC Instrumental recomendamos una serie de pasos. Número 1. Es obligatorio el aislamiento domiciliario de los casos positivos y sospechosos. Y los familiares que aún se encuentren sanos deben guardar cuarentena durante 14 días, de manera de garantizar el aislamiento familiar y avisar a su médico durante la presencia de cualquier síntoma. La Junta de Condominios, Conserje, Personal de Vigilancia y Administrativo debe tener conocimiento de todos los casos y colaborar con el cumplimiento de las medidas de seguridad. Tercero, todos los ambientes y áreas comunes como lobbies, pasillos, ascensores, escaleras, deben ser sanitizados y desinfectados. Las superficies que obligatoriamente debemos tocar, como las manillas de las puertas, las barandas, botones, timbre, ascensores, deben mantenerse en constante desinfección con productos germicidas de amplio espectro. Nadie debe deambular por las áreas comunes sin el uso adecuado de su tapabocas. Tanto el personal de vigilancia, limpieza y conserje deben portar todo el tiempo su mascarilla y tener disponibles dispensadores de alcohol y antibacterial. Por supuesto, el lavado de manos de todos los vecinos con agua y jabón es indispensable. Se encuentran totalmente prohibidas las reuniones en las áreas comunes y aquellas reuniones que sean impostergables deben realizarse de manera online o con un distanciamiento de 2 metros, uso adecuado de mascarilla y la protección ocular. Todas estas recomendaciones tienen un único fin y es evitar la transmisión o disminuir la cadena de contagio de COVID-19. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba PisoOTC Instrumental.